Hello amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy los estoy saludando de noche, como pueden ver. Espero que estén muy muy bien. El día de hoy empecé el vlog un poquito anoche porque hace ratito estábamos poniendo las cosas ya de Navidad al fin. Ahorita sacamos el pino. Mi mamá estaba arreglando unas cosas ahí en el comedor y tal, les enseño. Pero todavía faltan algunas cosas. Aquí apenas pusimos el pino. Como pueden ver nada más lo despeinamos. Nos falta ponerle... Ah no, ya les pusimos lucecitas. A ver, que les prenda. Estas son las luces que hemos puesto, pero estas se supone que son dos series. Entonces, como pueden ver acá nos falta otro pedazo porque nada más había comprado estas dos series. Y tenía unas, pero son como con esto, como el listoncito blanco. Entonces, el año pasado no me gustaba porque se veía todo así blanco. Y ahorita las compré verdes, pero nos faltó esto. Entonces, vamos a tener que comprar más luces todavía. Vean también el comedor. Va quedando así. Esta la tenía del año pasado. Y esto ahorita me lo hizo mi mamá. Ya muy navideño. Y también puso estos arreglitos por aquí. Esto lo hizo ella y así. Pero pues todavía nos faltan un par de cosillas por hacer. Así que ahí les voy enseñando todo lo que vamos poniendo. Compramos la otra vez este. Este santa lo compré en el Walmart. Entonces, por mientras está aquí con estas esferitas y este santa. Vean. No, no, no. Oigan, ya seguimos con esto de la decoración de Navidad. No sé si les había enseñado cómo quedó mi pino, pero ahorita se los enseño. Hace rato fuimos a comprar unas cosas a Home Depot. Y se me pegaron inflables de Navidad y así. Pero uno como que me está fallando. Sí prende, pero como que no está inflando bien que digamos. Ahorita lo vamos a probar en otro lado. A ver si es como la corriente, la extensión en donde la estábamos poniendo porque los pusimos afuera. Entonces a ver si es eso. Si no, pues mañana voy a tener que volver a ir a cambiarlos. Y pues nada. Yo también compré unas luces porque quiero poner más luces afuera. Pero pues ahorita ya es como un poquito tarde. Son como las 10, 10 y media. Y ni siquiera hemos cenado. Compramos alitas para hacerlas en el asador. Y cenar ahorita. No sé si también les había platicado que me llegaron otros aparatos del gimnasio. Que también ahorita se los enseño. Si no es que mañana. Pero Georgie y mi primo René lo están armando. Porque venía como... Uno de ellos venía como desarmado en dos partes o algo así. Y lo están armando. También en Home Depot compraron como clavitos o no sé qué para poderlos armar. Déjenme les enseño el pino. Y lo que llevamos de decoración es para que chequen cómo se van viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También la habíamos... Bueno, más bien, también la compramos. Pero esta venía sola. O sea, nosotros la tuvimos que pintar. Atrás le pusimos, como pueden ver, papel. Este... Así de brillantina para que se vieran más bonitas las letras. Y estos moños también se los pegó mi mamá para que como resaltara más. Está súper bonito este. Nada más que pues no lo hemos puesto. Y aquí en la sala no tenemos todavía como tantos, tantas decoraciones. Quiero comprar más. Pero vean. Este Santa lo compramos en el Walmart. Y me encanta porque... Creo que sí se les había enseñado que hacía esto. Y acá en esta esquinita también. Aquí también pusimos esto, que son nada más como esferas. Y este también lo compramos. Es nada más como... Un reno. Vean. Y... Tres rocas cabel. Y nada más pusimos esto aquí. Había comprado recién unas... Este... Unos cojines. Como de Navidad. Pero como están muy chiquitos. Y la sala está muy grande. Pues no sé. Hay un pañal de camino. No sé cómo no cubre toda. Como pueden ver acá también está otro... Otro silloncito. Y acá hay otro. Pero... Pues yo quería como poner más... Más cojines. Pero compré poquitos. Y esos los pusimos en otra salita del recibidor. Pero espero poner más cosas aquí para que se vea mucho más navideño. Estos son los cojines que les digo que había comprado recién. También para la otra sala. Pero este está como... En la parte del recibidor. Entonces... Estos nada más son dos. Y pues... Mejor los puse aquí para que se vean... Se vean un poquito mejor. Y nada más aquí pusimos esa velita. También con esferas y todo. Y mi pino. Que me gustó mucho como quedó. La verdad me encantó. Esos también los compramos. Aquí el monito también. Y los pusimos aquí. Aunque Camilo siempre que los ve... Los quiere tirar. O sea, más bien llega y... Los tira. Los golpea. Pero vean. Mi pino me encantó. Como se ve. Le pusimos de todo. O sea, esferas que ya teníamos del año pasado. Y... Cosas que también ya teníamos. Estas las teníamos del año pasado. Pero sí compramos como más cosas para que se viera súper, súper lleno. Porque me encanta que se vea así como más lleno. Este también lo teníamos. Pero lo teníamos en una... ¿Cómo se llama eso? ¿Corona? En una corona. Entonces se la quité. Y decidí ponerlo aquí. Estas las compramos. Acá está otra que dice amor. Y vean. En mi Instagram les enseñé. Estas que me mandaron. Que son de nuestros nombres. Camilo. Acá está la mía. Y... Acá está la de Georgie. Vean. Aquí está la de Georgie. Estos monitos también los compramos. Acá hay otro. Acá hay... Acá hay otro. Pero vean. Así. Quedó mi pino. Me gustó mucho, mucho, mucho. Miren. Este es uno de los que acabo de comprar. Ahorita en Home Depot. Este funcionó súper bien. Y está chiquito. O sea, está pequeño. Porque quería poner un mono de nieve que está mucho más grande. Y este chiquito al lado. Y se veía lindo. O sea, prendió el otro todo bien y... O sea, todo. Pero de la nada se empezó a desinflar. Y no prende. O sea, sí prende, pero no echa aire. Entonces, este no lo vamos a quedar. Y también compré unas esferas que son más de esas grandes. Y las quiero poner como aquí. Colgadas. Ya cuando estén se las voy a enseñar para que ustedes vean cómo se ve. Estamos poniendo esa corona ahorita. Pero queremos ponerle algo aquí en el centro. Para que también se vea como más lleno. Y que se vea... ¿Ahí? Sí. Así para que se vea más bonito. Así quedó nuestra corona aquí. Estos son los monitos. Este se lo pusimos. Este... Déjenme cambiar las luces. Alexa. Cambia las luces color blanco. Vean. Este lo compramos. Así ya hecho. Y nada más nosotros le empezamos a poner como estos moñitos. Las esferas. Esos. Estos así. Este pues también se lo pusimos nosotros. Pero me encanta. Se ve súper bonita. Este es el que compramos. Pero ya lo checó Jory. Y no. Dicen que como que sí es algo que está fallando en el mono. O sea, prenden los foquitos porque tiene foquitos. Pero no infla. No infla bien. Entonces ahorita lo vamos a guardar en su caja. Para mañana ir a Home Depot a cambiarlo. Ahorita ya vamos a cenar. Ya es súper noche. Pero ya tengo un montón de hambre. Ahorita este Jory y mi primo terminaron lo del gimnasio. Los aparatos que estaban haciendo. Y ya la verdad ya tengo un montón de hambre. Y le dije que ya viniéramos a cenar. Oigan déjenme les digo que. Ay ven. Ay me lo caí en mi. Ay que rico. Ya tengo mucha hambre. Las salitas. Déjenme les digo. ¿Alguien quiere agua mineral con limón y sal? No me regal no. Mi amor que si quieres agua mineral con limón y sal. No yo voy a liminar sola. Que ya no hay casi nada de navidad. O sea en Home Depot había súper poquitas cosas. Había muy poquitos inflables. Y por suerte encontramos algo. O sea pero ya había inflables de esos chiquitos nada más. Y las luces había. Sí había pero como que ya también estaban menos cada vez y así. Ya vamos a cenar. Hicimos bombas. Y las salitas también tenía. Teníamos salchichas para asar. Esas son más salitas ¿verdad? Sí. Estas son más salitas. Y acá hay más salitas. Hicimos también papas a la francesa en la freidora. Y así quedaron. Vamos a comer ya. Porque ya es hambre ¿verdad? Almost.